La Universidad Politécnica de Valencia, la Fundación Fisabio, el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe y el Ciber-BBN trabajan en un nuevo sistema de detección de COVID-19 alternativo a las PCR. Entre sus ventajas permitiría tener el resultado en apenas media hora. Los test en los que trabajamos están compuestos por un material nanoporoso que tiene poros en los que incluimos un colorante y bloqueamos estos poros con cadenas de ADN pequeñas. El test destaca por su facilidad de uso. La idea es que el propio médico pueda realizarlo o que sea muy fácil de manejar y entonces esto va a acelerar muchísimo el proceso de diagnóstico de los pacientes. Si es para detectar el virus, por ejemplo, se partiría de un frotis nasofaringeo con un hisopo. Esto se pone directamente en una disolución, digamos que inactiva el virus y a partir de ahí se haría el ensayo. Es decir, una muestra tomada de ahí se pondría en contacto con estos sistemas de puertas moleculares y se obtendría una respuesta fluorescente en el caso de que el virus estuviera. El sistema ha sido evaluado con pacientes del Hospital La Fe y con personas asintomáticas. Ya ha demostrado una alta fiabilidad diagnóstica con gran sensibilidad y especificidad por lo que estamos muy esperanzados que este producto pueda llegar realmente al mercado y sea pueda ser utilizado cuanto antes para ayudar a controlar la pandemia. El equipo de investigadores trabaja también en un segundo test para identificar pacientes con alta probabilidad de desarrollar síntomas agudos. Nosotros lo que aportamos es nuestra experiencia en microbiología para poder desarrollar test de diagnóstico que sean rápidos y que en nuestro caso, por ejemplo, puedan predecir si una persona va a tener al final unos síntomas graves o por el contrario va a desarrollar unos síntomas más leves de la enfermedad, lo cual es muy importante a la hora de poder distribuir a los pacientes en cámaras de hospital y el tipo de tratamiento que se le puede hacer. El desarrollo de estas pruebas se enmarca dentro del proyecto DIA COVID y cuenta con la financiación del Fondo Supera COVID-19, impulsado por CRUE, Universidades Españolas, el Banco Santander y el CSIC.